Nos vamos a dar la misión de comprar el estreno en el centro de San Salvador ¿Ya compraron el estreno? No, 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 nada Y estas son las de Chaveta Ventura que a mi me gustan también Ahora es un nuevo día, a las oportunidades Mi nombre es Elmento Renato, pero me puedes llamar el doctor de Manuel Sánchez Conferencia en mi mamita y bienvenidos a una nueva de Chaveta Ventura ¡Ahora! Época navideña, época para compartir y época para poder estrenar Por muchos años, desde que yo nací, tengo memoria que unos 24 y 31 se estrena ropa nueva No sé de dónde salió esa tradición, no sé quién lo implementó Pero yo ya venía con ese chip Y por eso es que hoy nos vamos a dar la misión de comprar el estreno Y vaya que desde que tengo memoria también me lo compraron en el centro de San Salvador Es una tradición muy arraigada en El Salvador Venir a comprar el estreno al centro histórico, al centro de San Salvador Pero ahora, por los cambios que ha habido, vamos a ir a ver a dónde lo podemos buscar Sí, yo creo que, no sé si estoy mal, pero creo que en la calle Arce todavía Todavía creo que queda un poquito de la venta del centro Vamos a ver, hemos dado un pasón en el transcurso de este año En los videos que hemos hecho Y hemos visto por ahí unas ventas de ropa Que vamos a ver qué tal, o sea, vamos a ver qué onda Pero también, aparte de las ventas que ya las movieron Se da un problema ahora que ahora está todo caro O sea, los precios aumentados que dicen, mencionan que había más barato Compré un almacén, de cuyo nombre no vamos a mencionar Que venir al centro, vamos a ver si todo eso es cierto Últimamente creo que así va a tocar Porque los mismos precios que hay en un centro comercial Los estás hallando en el centro Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, antes si venía al centro, ya llevaba ropa barata Y ahora casi vale Así que bueno, nos vamos entonces allá a buscar Dónde están las vendedoras de ropa Y nos vamos a meter a todos esos lugares A ver cuánto cuesta Y vamos a ver qué compramos Miren, ahora últimamente el centro de San Salvador está lleno Yo sé que a ustedes les encanta Y nos dicen, de hecho, Betado ¿Por qué me hicieron los videos casi afuera de las tiendas? Nosotros queremos ver acción Queremos ver el centro Queremos caminar con ustedes Por esas razones que ahorita Nos hemos dirigido desde aquí, desde el Parque Libertad ¿Qué pasa? Es cierto que me pegó un chicle Bueno, así, ¿verdad? Es cierto que me pegó un chicle de zapato No, hombre, yo que para qué gente te destrabo el zapato Es una banda que tiene 90 años Hola, ¿cómo estás? Hola, hola A ver, ¿cómo estás? Bien, presentíles Tengo el gusto No, hombre, el gusto es nosotros ¿Cómo lo hemos deseado ver? Pero por televisión nomás No, hombre, pero aquí estamos ya Maestro, que es lo que queríamos a los otros ¿Siempre miran los videos? Sí Sí, muchas gracias Bueno, seguimos entonces ahí Nos detuvimos un ratito ahí La gente muy, muy cálida Muy buena onda Ahorita vamos entonces a buscar la ropa ¿Qué onda? Es la casa del Santa Miren, ahorita están acá decorando Ya encendieron las luces Que no se van a perder el siguiente video Porque vamos a hacerlo en las plazas iluminadas Recuerden que el año pasado Hicimos de las 5 mejores plazas iluminadas del Salvador Es que les llegan todos los que es navideño Nosotros por ahora nos apuntamos Muchos nos estaban reclamando Dicen que ahora pues la compra de estreno Los cueten, la reventazón O no lo van a hacer Y ya nos estábamos Hola Entonces ya que ustedes nos piden esos videos Pues nosotros por eso es que nos venimos nuevamente al centro ¿Y de dónde vienen ustedes? De Santa Ana, del Congo Ahí está, ahí aquí vienen a comprar el estreno siempre Sí, bienvenido Dale, pero ahí estamos, me gustó, dale De Santa Ana, viene a comprar el estreno ¿Qué onda ahí? Están quedando contenta Hola, Dios, salud Salud Dale, dale ¿Qué onda ahí? ¿Y usted qué le ha pasado, don Álvaro? Lo que pasa es que ahora, después de la pandemia No, es que dale el prendedurismo Ah, no le creo ¿Qué onda ahí? ¿Y que no te corre el caldo y pesca? No, siempre Siempre está ahí con los caibines Eventual ¿Pero por qué lo veo diferente? ¿Vuelvo la barba? ¿Qué hizo? No, pero adelgazado ¿Adelgazado? Sí, sí, sí ¿Cómo que es alcalde de Beba o...? Sí, sí ¿Es alcalde de Garita Palmeja? Sí, sí Bueno, me gustazo verlo, pues Tuvimos, hombre Hola, bendecido Hola, bendecida Saludos a toda la familia Gracias, igual, hombre Vaya, ahora sí Nos vamos a ir a la calle del amor Uy, se escuchó raro, pero es sí, es donde te jalan, pero lastimosamente con cámara ya no te jalan como antes. Vamos a hacer algo. Jefe, venga. Venga. ¿Su hijo? Sí. ¿Ya compraron el estreno? No, 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 nada. ¿Pendiente? ¿Tres, cuatro? Sí, sí. Somos pobres aún. No, pero usted es un rico, con saludos, un rico. Ey, mira, te vamos a comprar el estreno ahorita para que tu papá ya no gaste, ¿te parece? Sí. Va, que un pantaloncito, viejo, y una camisa. Anda tiempo. Anda tiempo, para comprarle la ropa al niño, pues va. ¿Por qué no? Va, anda a pedir lo que vos querrás allá, pues va. Hay que fíjese que andamos comprando para nosotros, pero tenemos una talla bien especial que nada nos queda. Entonces mejor dijimos, ¿por qué no? Ay, estamos bien. ¿Por qué no comprarse lo de esos niños? ¿Cómo se llama? Josué David. Josué David. Va, Josué. ¿Está listo, viejo? Algo chivo, algo original, algo plantoso, de moda, man. Vamos a ver, espérate, veníte, viejo. De verdad. Nos va el precio. Mire, para el niño es, para el niño. Para los ojos, Josué me dijo, va. ¿Qué me trae ahí para él? Así, pantalón. Ey, que onda ahí, pero ¿cuál es un sapo? ¿Cuál te llevo? Yo no sé qué talla soy. No sabes qué talla soy. Yo le... Tengo 14. Ajá, como 14, va. Como salvadoreño en el cuello, medítelo, para ver más o menos la talla, vos. Dale, dale. Eso. Aquí, mira. Así, ve. Arrollátelo, como que es collaro. Ah, es que así como todos buen salvadoreños, tenemos que saber ahí la talla, mire. No, no le queda ese, no. No tiene que ver más grande. Usted lo puede medir, vio, pues sí, para ir a la segura. Porrújate ese, porrújate eso, lo pongo ahí, pongo ahí, pongo ahí. Yo no sé dónde salió esa. Uy, no, vos, te queda un poquito socado, mire. Sí, te queda una talla. No, de un poquito, un poquito. ¿Cuál es esa? 32, 32, ocupo yo, viejo. No, me estás loco. ¿Cómo es para 32, viejo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, viejito? Ay, ¿cómo estás? Ese cabal, ese es, por ahí, ve, por ahí. Vaya, ahora escogí un diseño que a vos te guste, ya sabes la talla, buscarte un diseño. ¿Cuál es el que tiene de moda? Te gusta de ese. Esos son los que están de moda. ¿Esto que están de moda? ¿Te gustan lisos o rotos? Liso. Liso, liso, liso. ¿Qué color te gusta? De este. Negro, negro. Sí. ¿Te parece bien ese o buscamos otro? O buscamos otro. No, solo de este. ¿Te lo vas a medir? No, pero le queda. No, pero aquí te tiene que medir, me iba. A mí me ha pasado ahí que... Pues imagínense, imagínense ya en la casa. Uy, ya no me quede. Esto es mejor. Ah, cabal. Sí, va. Y ahí no le puedo medir ahí una colchita. Ahí va, va, va. Venite aquí, o sea, aquí te vamos a taparme. Ahí te lo hay. Ahí, tápemela ahí, por favor, allá, por favor. Vaya, por allá, vaya, aquí te vamos a tapar. Aquí te vamos a tapar, dale, dale. Es transparente, pero igual. Por lo menos la sombra sí se ve. Está chiva, mira. Está chiva esa, va. Ah, está buena, está, va. Está bien, mira. Sí, está chiva. ¿Te queda? ¿Ya te lo pusiste? ¡Uy, uy, uy! Está bueno, amigo. ¡Uy, alojo! Sí, está bueno. Algo grande, pero. Algo grande, o querés una talla menos. Sí, así. Así, así. Ey, pero está cabal, loco, mi joven. ¿Qué es el pepio? ¿Vamos a ver? Sí, pero igual, así me pongo el cincho. Ey, guiñá, espérate. No, pero, no, me loco, te queda algo grande. No, pero igual, así. No, con el cincho, mejor, va. Toma, va creciendo, va. Va, entonces, buscate una camisa, papá. No, pero ese, 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 dice, un sueño, ese, ese. Esa camisa que combina con eso. Ajá, loco. Yo te voy a enseñar las camisas. Las pemas, otra vez. Mirá, ¿no te gustan así, vos? Tipo así, ¿no te llegan? Esa le doy, que me da calor. Me da calor, va. Buscate una que te llegue, entonces. Aquí hay, mira, de los yanquis. Y esta, vos. No me gustan bien. Sí, el, ve. No, pues sí. Mira, este es para el 24, loco, oíste. Tienes que andar bien chinerito, me. Puede ser esta, mirá, como. Hay más colores, yo te lo voy a enseñar. Ajá. Voy a verme esto. No me está chiva, esta güey está babata chiva. Pero que escoja a hijos suela, que le gustan. Vamos a ver. Uy, ya me dirá, ve, vos. Quiero ver, espérate, detallársela ahí. Yo digo que este ve bien, loco, pero ¿cómo te entís vos? Va, pues míratela ahí. ¿Cómo lo ves ahí, vos? ¿O no está bien más pequeño? Que diga tu papá y cómo te ve, está bien. Venga, don. Venga, don. Venga ahí a su hijo, ¿cómo lo mira ahí? Usted va a dar ahí el nombre, te miras bien elegante. ¿Está bien? ¿Te parece bien? Sí, como la camisa te la metes por dentro. O una más pequeña, si querés. No, es que la más pequeña me queda. Ah, muy, muy, ah, ok, muy corto. Sí, va. Deme precio, entonces, pues va. ¿Cuánto? De precio, claro, que no sea más de dos. Que no sea más de dos. Ah, me llegas. Ey, este loco puede negociar, va. Ey, me llegas, loco, esto. Vale, ¿cuánto cuesta ahí? El pantalón cuesta 28. Dios mío, bendito, usted. 18 lo voy a dejar. Ah, va, 18. ¿Y la camisa? Ah, 18. Dale, regatea, regatea, loco, regateo. Uno, diez dólares. Está bueno, lo que no está bien, está bueno. Regateo, regateo, está bien. ¿Cuánto me dijo? 14? 18, va, démelo, pues. ¿Te va a cambiar o te va a ir así como? No, me lo voy. Te lo va a llevar, si va, va. Tapemos otra vez. Sí, que no, menos. No, porque es por 24, va. 24, va. Y mira, ahí hay que andar escuchando acá, dije. Nadie, ¿por qué los anda? El planté. Vaya, Josué, ahí está entonces, pues. Navidad ahí, para que te vea ahí para el 24. Bueno, pues. Hombre, un gustazo. Un placer. Sí, adiós. Papá, peticiones, cuídate, papá. Miren, la dinámica que vamos a ocupar para este video, ya que no hay ropa para nosotros, porque la talla siempre nos queda bien chiquitilla. Vamos a comprar el estreno a niños, ¿te parece? Este, ¿por qué hay un audífonos ahí caro, man? Nada, me sí. Y paramos cuatro dólares. Vaya, pues, voy a caro, man. Nos dijo ahí el señor de que venían de trabajar y que venía de traerlo de la federación de ajedrez. Así que, muy especial ahí la persona que, el niño que le compramos el estreno, yo creo que sí se lo merecí. Sí, un pantalón y una camisa es poco, pero de gran corazón y lo hacemos para la gente, la gente que nos vaya conociendo. Yo no sé si era su crítico que nos había visto una vez, pero lo hacemos así, pues, al azar. El que nosotros consideremos, el que Dios nos ponga en nuestro corazón, lo hacemos y ya. Pero ya vieron los precios, sí, están caros, bro. 18 dólares. 18 dólares en un pantalón y 14 en la camisa. Bueno, usted dirá, usted ponga ahí abajo si considera que está caro, está barato. 20 dólares en un pantalón y 14 en un pantalón y 14 en un pantalón y 14 en un pantalón. Quero, ahora sí, se han emocionado, eh. Este chuloñero, ni un solo. Y mirá lo más chistoso que adentro de con él. Él no me había fijado. Y en boxeo estaba. En boxeo. Primero, invítame un café antes de ponerte puerte. Si quieres que te seni a la vez, este es el lugar. Aquí este es el lugar. Aquí hay varios precios, hay de 15 de aquí. No, yo lo barato necesito. De 10 pesos tienes pantalones, a ver, ¿cuál es el pantalón de 10 pesos? ¿Cuál es? Aquí nos hacen estar los 10 dólares. Claro, cachada, cachada, aquí a 10 pesos. Esto estamos a 10 pesos. Está bueno, ¿y este de todas tallas? Está bueno, 10 pesos, mirá, va. Ya me lo dieron a 18. Pero es la más cantidad que es ese. Hay buenos pantalones. ¿Y algo de 8 dólares? Nada. Solo de 10. Ahí está bueno. Me gusta más la cariño. ¿Este qué vale? Hay Quique, hay Pumba, de todo. Zara también. Está la Zara. ¿Y este qué vale? Zara, lo puedo poner aquí. ¿Y este? 17. Yo compré de esto hace como 2 años. Y creo que sale un video de ahí, de comprando el estreno hace 2 años. Y todavía está bueno. Sí, sale bueno para vos. Gracias a ustedes, al apoyo que nos dan siempre. Ver los videos, los anuncios. Y que sean posibles todas estas ayudas. Esto no quiere decir que es un patrocinio. Sino que, obviamente, sale de nuestra fuerza siempre. O sea, el apoyo es justo. Vamos a meternos ahora a esta calle, manique. Vamos a ver a quién le podemos comprar el estreno. Estamos apuntándole más a los niños, co. Sí. Hola, adiós. Gracias. Vamos desde la señora a la que nos compramos la primera vez. El pantalómeduro es el que andaba de 10. Me ha durado. Ya no me queda, es otra cosa. Hey, tu mamá. Ahí viene. ¿A buscarla, venimos? Hola. Dijo que nos iba a dar ahí el precio. Le vamos a hablar para que venga. Sí, que venga, que venga. Ella está chiva cuadriculada. Vaya, ¿qué precio me tiene ahora usted? Yo tengo estilos nuevos. Me enseña, a ver. Sí. Hoy andamos comprando el estreno, fíjese. Un de estos estilos con nuevos estilos. Esos son los comandos, ¿no? Sí, los comandos. Enseña. Se ve buena tela, mira. ¿Cuánto vale? Están a 20. ¡Oh, usted! Allá me lo estaban dando a 20. La típica esa mareña. Ahí arriba a 20. Ah, está chivo ese, está chivo ese. Y él también como 22. Este vale 28. ¡28, Dios mío! Pero son los nuevos estilos. Solo no dejaba como un nuevo estilo, vamos. Y así como este. Este de niño vale 15. Miren, pero este es mitad T. Mira, pues a la mitad de las D. Para el niño hay de 10 para arriba. Para el estilo. Para el niño hay de 10 para arriba. Para el estilo. Para el niño hay de 10 para arriba. ¿Y eso es cuánto vale? ¿18? ¿20? ¿30? ¿25? Es que los comandos están de moda ahorita, va. A gusto. Pase, pase, pase. Han venido. Han venido. Han venido a buscarlo. Pase. Pase. ¡Jale usted también, hombre! ¡Jale! ¡Garre! 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 ¡Vaya, ya la salida! ¡Mira! ¿Y qué andas haciendo aquí en el centro? Comprando mi estrella. ¿Y ya lo compraste? Sí, solo el pantalón y la camisa. ¿Querés que te lo compremos? ¡No! ¡Venite, por teniendo tu mamá! ¡Venete, mamá! Entonces, ¿pues un pantalón y una camisa, va? ¿Te parece? ¡Venga, venga! Hay en el estilo... no sé si no sé si quieres pantalón a que quiere vestido pantalón uno que vos sientas que va a andar bien cabal me envía tus amigas es un comando a un cargo mucho te gusta este o te gusta este tiene florcita mira pero vaya y tu y la camisa pero mire cree que cree que le queda y vea usted y si quiere que el medio sí para que cambie ahí adentro dígame una cosa hay en serio gracias por permitirle bendecir a su niña ella entró desde el que lo vio dijo mira qué bárbara cómo te llamas maybelline te ves cabal me ahora buscate una camisa mire 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 usted que la mamá pero desde siquiera más buena banda mi mamá cuando mamá mira este pantalón ocho hizo más amarrado tv unos largos por favor para el niño si no te quedaba corto pero si era más grande y asumiría el precio entonces no es ese está acabando es que ahora es cierto para que le quedara el hermano acabara el hermano y hermano lo pasaban ahí está con tres dedos a cada lado y ya está se va no le haces una dos una dos pinzas una dos pinzas se va y mire le queda grande pero como va creciendo esa es la moda va a andar en la moda vas a andar bien ¿qué te parece bien ese? ahora la blusa coge una blusita ahí pero también una chiva mira eso muévelo eso que bárbaro eso yo tengo un amigo hasta mire el espíritu no vive de mí es un abusador es un poderoso de él es un abusador abusador uy mira yo me que se contagia uno de la felicidad y mira somos iguales somos iguales es cierto me llega me llega hasta que muchas personas son de esa misma condición ¿cómo se llama eso? ahí tiene un nombre sí tiene un nombre científico pero ahorita no me acuerdo pero muchas personas son de esa misma condición y como que les da un poco de pena o se sienten mal por esa condición física entonces no es tanto eso sino que las otras personas hacen bullying yo les digo a los que tienen la condición hey acéptense tal y cual son podemos ser uy a Maybelline no hombre ya otro nivel a Maybelline mira así van a decir ya viste la Maybelline como anda mira churcel ¿sabe qué significa eso? no ni yo sé sé lo que tú quieras ser no me no dices pues dile que sí ¿te gustas? va entonces me lo da entonces pues miren volviendo al tema de que estás diciendo manique es cierto miren muchos hacen la pregunta date la vuelta ¿qué tiene manique en la oreja? muchos dicen que la cortaron otros que no sé no te digo pero igual o sea los que tienen la condición no tienen por qué avergonzarse ni sentirse mal simplemente acepten tal y cual son y pues somos grandes personas no y también el hecho de que muchos se motivan al ver a manique en esa condición esté todo loco no le da pena muchos agarran ese valor y esa es la idea pues motivar a más de alguna persona en algo vaya Maybelline ¿ya estás? entonces mira te llevas este pantalón está bien chido mira está chido no va está chido y una blusa de sé lo que tú quieres ser esta es la de esta es la que no me ha querido ah esta es la que no pero ya quería esta la de Yurusel Yurusel entonces este ahí se lo da hay que tener una bolsita y vos no te preocupes y pues feliz navidad y gracias por ser como eres un gusto My Bellio ¿viste? saludos cuídate hay que tener una bolsita ahí bueno pues ya sabes y mira aquí ahí ya está ¿y usted? ah entonces lo mismo ah pues voy a ver ¿qué onda Javi? va ahí está descuenta la próxima compra ahí ¿cuánto le vemos ahí? va está bueno pero mira para que la gente sepa ese conjunto que ya compró ¿cuánto anda? el pantalón ¿cuánto anda? el 25 y a 10 la vida estarían 35 dólares va ahí no me gracias por descuento ahí que vea que si le pagamos no está bien pero de verdad hágale promos a la gente ahí abajo estamos preguntándole a la gente ahí va de verdad va ella está bien vamos a hacer dame hola fíjate que si es mejor así a mí me gusta me ver más alegre a un niño que yo poniéndome en el pantalón quiere decir que me estoy volviendo adulto no quiere decir que ella anda queriendo un hijo yo creo que sí ella anda este loco hey ¿qué onda pues loco? ¿qué pasó mi viejito lindo? ¿vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo? vamos a hacerlo 28 vean que no 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 deje 60 metros la gente está pidiendo la reventación de puestes usted es el protagonista de eso usted pone el terreno no me han hablado ustedes no me han hablado no me han llegado a comer pupusas ¡Hey! ¿Cuánto te llegamos ahí para comer pupusa? De mañana, ahora mismo. Vaya, vamos ahora, vamos a llegar ahora, pues va. Hablamos ahí de la reventación, pues va. 28, no me vayan a fallar. Va, 28, va. Llegamos, 28, que tengo un montón de arsenal. Va, órale, ahí estamos, pues. Para las personas que no saben, es Oscar de los bungalows. Y vamos a hacer la reventación después, tío. ¡Ojo! ¡Cuándo estén las pidas! ¡No párrate el bloomer, hermano! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hey, nos trajeron pizza! ¡Mira qué original! ¡Qué desgracia! ¡Ah, no, mi hermano! ¡Consigue la tuya! ¡Está mentira usted! ¿Qué andan haciendo ahorita? ¡Hola! ¿Están viendo qué sale? ¡Está bueno! Bueno, pues ahí está, con gusto. Bueno, ven, fíjense, Dios. Pues si usted, ¿me da el precio o no me da el precio, pues? ¡Ah, si nos da el precio! ¡Eh, que de caballero! ¡Ah, como sea, aquí! El vestido sí está a 68. ¡Eh, no me queda! ¿Cuánto usted? 68 vestido. Mire, está malo, mire, porque está descocido. Pero a usted le dan precio. Y así descocido es. Me muere el calor. Uy, pero un mentarrón ahí todo muestra la muchacha. ¡Sí! ¡Como no! ¡Caminense ya todo! ¿Las camisas qué cuestan? Esas aquí. Si le déjame ir. ¿Y algo de cinco pesos? ¿De camisas de cinco años no tienen? Ya no existen las camisas de cinco. O sea, de los cincuenta y que sea de manta. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo he encontrado! ¿Qué cuándo lo han encontrado? ¿Qué cuándo lo han encontrado? ¿Qué cuándo lo han encontrado? ¡Chau, ja, ja! ¡Caminamos! Bueno, ya saben, familia Chavetada, una edición más de comprando los estrenos. Pero no a nosotros, sino que a unos niños que muy felices lo pudieron recibir. Y están bien felices. Mira, imagínate que ya el siguiente año lo podamos hacer con más niños. Sí, puede ser, puede ser. Que igual, simplemente ustedes ahí nos apoyan, ahí viendo los videos, no saltándose la publicidad, dándole like ahí al video y también dejando tu comentario. Deje usted en los comentarios qué le pareció la dinámica de este video. Hace falta mucho más videos navideños, no se vayan a perder la de las plazas iluminadas, se viene el de Chavetamóvil iluminado también, que eso ya se hizo tendencia. Por ahí vi un video que dice El Salvador suena a diciembre y ponían panes con pollo, Coca-Cola, ponían de todo y ponían el de Chavetamóvil con luces. Nada, nada, muchas gracias por el apoyo. Espero les haya gustado mucho este video, así que nosotros acá en este centro de San Salvador, les decimos, nos vemos en la próxima de Chavetaventura. El de las luces hay que grabar. Ya que es de menos de un solo, yo creo que sí. Dígame. Chavetaventura. 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 Chavetaventura.